Ya empezaron las vacaciones de verano y para eso no voy a dejar que se aburan. Entonces vamos a ver un campamento de verano en el canal de No Te Aburas por Sofía. Vengan, les voy a enseñar cómo se hace. No Te Aburas por Sofía Summer Camp. En YouTube entras al canal de No Te Aburas por Sofía. Arriba vas a ver unas opciones y le das clic a listas. Ahí vas a encontrar la carpeta de Campamento de Verano No Te Aburas. Ahí vas a encontrar manualidades y actividades súper padres para entretenerte todo el verano. Actividades como cómo hacer una lámpara de lava, arte con crayolas deletidas, pintemos con huellas de manos y pies, paletas de Nutella y muchísimas actividades más. Suscríbanse a mi canal para que podamos hacer todas estas increíbles manualidades este verano y más. Y compártelo para que tus amigos y nosotros nos podamos divertir un montón todo este verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!